Compañeros inteligentes de Noticias JM, nos encontramos en una de las salidas de puestos de control de la policía aquí en la ciudad de Valledupar, aquí a la salida a La Paz, más conocida como La Salguero. Uno de estos puestos de control es donde muchos automóviles robados en la ciudad de Valledupar pasan por este lugar, pero que no son detectados por la policía debido a que no son oportunamente denunciados en este momento. Ahora nos vamos a adherir hacia la otra salida para seguir con el tema de los automóviles robados en la ciudad de Valledupar que son dirigidos hacia el departamento de La Guajira. En Valledupar continúan los robos de automóviles y muchas personas son víctimas debido a que parquean su carro en cualquier lugar sin ninguna seguridad, ya que no está la cultura de dejar nuestro carro en un parqueadero, y hay una de las principales causas por las cuales los ladrones aprovechan llevarse su carro. Luego llaman al propietario para pedir rescate, pero ¿qué está pasando en los puestos de policía al salir de la ciudad? ¿Será que se está realizando el control respectivo, ya que la mayoría de autos robados terminan en el municipio de San Juan o en el departamento de La Guajira? Es una pregunta que se hace la ciudadanía, en lo cual no encuentra respuesta hasta el momento. Se espera que el problema sea solucionado pronto, tanto los de los conductores de parquear mejor su carro y la de las autoridades competentes. Ahora nos encontramos en el puesto de control de la salida hacia los corregimientos del norte, como es Río Seco, Vadillo, y también a la vía que conduce al departamento de La Guajira. Por estos puestos de controles, es donde pasan los vehículos robados de la ciudad de Valledupar. La comunidad se sigue preguntando cómo es posible que de la ciudad de Valledupar pasen por estos puestos de controles los autos robados. En la cámara estuvo José Amariz, informó para Noticias JM, Mr. Mendoza. Continúen con más información en estudio.